¡Adiós! ¿No ves que la vida es como un cubo un vio? Cuando sube se siente bonito, pero cuando baja eso duele mucho. Y ahora ves... Hoy te encuentras perdido, perdiendo tu vida y yo muy contento. ¡Quiero Dios! Que tu cuerpo se seque y que de repente se oye del viento. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!